Hola amigos, muy buenos días. Su servidor, Efraín Brambila, agrónomo de Netafín. Hoy en una huerta de arándanos. Ustedes saben que la solución de Netafín se encuentra en todos los cultivos de nuestro país. Y bueno, en arándanos no podría ser la excepción, en berris. También tenemos soluciones integrales de riego, como fertilización y automatización. En este caso vamos a ver la solución para hidroponía. Como vemos tenemos sustrato. Y por aquí tenemos la manguera de riego, donde podemos observar dos goteros por cada maceta. Esta es una solución muy práctica porque ya una vez que se instala la manguera ya vamos a tener los dos goteros con un flujo de dos litros por gotero. Así es de que vamos a tener exactamente cuatro goteros por maceta. Serían ocho litros por hora por maceta. En este caso se están aplicando pulsos durante todo el día porque es hidroponía y el manejo ya es con una fertilización proporcional que se maneja desde un equipo Netayet. El equipo Netayet lo vamos a encontrar en el cabezal de riego que vamos a ir en unos minutos más. Prácticamente acá podemos ver la manguera. Dos líneas de manguera por línea de plantas. La distancia entre plantas es de 50 centímetros. Distancia entre líneas de planta de 2.2 metros. Aquí tenemos el reservorio con un quemador de azufre para regular el pH. Y bueno, pues esta es una de las fincas donde la solución de Netafin presenta la mejor alternativa para el manejo de arándanos. Cualquier pregunta, duda que tengan, por favor, mándenmelo a mi correo angel.brambila.netafin.com Ustedes pueden consultar también la página de Netafin México donde pueden ustedes revisar todos los productos que tenemos a su disposición. Este es el mejor, este es el Netayet donde podamos poder observar todo el manejo de nuestro sistema. Con todos los menús de operación para controlar el riego y la fertilización. Tenemos un equipo con cinco canales apoyado con un esquema para poder trabajar las dos líneas de tanques. Un saludo, mis amigos, Reimbrambila de Netafin.